DJ Pacho TV El cuñado Gran deportista Ahora entrenador de la Federación Colombiana de Fútbol En su buena época Carlos el Enfermero Pérez Un abrazo para ti Carlos Allá está Carlos levántate porque después no creen Ahí está Tapaba más que jugo de guayaba verde Oye Había un matrimonio Pero un matrimonio pupi Matrimonio en tu lado Decía la tarjeta de invitación Era una laminilla de oro De 14 kilones Si a usted le llegaba la tarjetita Ya estaba coronado Decía Solo para en tu lado Oye no invitaron ni a Cristianday Ni a Lechar porque no reunían Las condiciones para estar en esa fiesta Ni al presidente De Ecopetrol Si usted era invitado De la novia usted daba la talla Y Silvia Geraci Te llevaba la ropa a la casa Primera vez que venga Silvia Geraci En una moto de rapi Repartiendo Si usted era invitado a la novia Usted daba la talla Y Francesca Miranda Te llevaba la ropa a la casa Era una guerra Diseñadora Diseñadora Una la pagaba la familia El novio Otra la pagaba La familia El novio Hey Cogieron la catedral Y la adecuaron Para el matrimonio Donde cabían 800 personas San Pablo 1500 Pusieron una grada Una grada en la catedral 60 millones de pesos Solo en pétalos de rosa Por donde iban a pasar los novios O sea 60 barras tiradas en el piso Cogieron un padre Del Vaticano Ustedes no tendrán un padre Que el domingo no vayan a utilizar Que hable español El Vaticano Mandó un padre Para la misa La novia llegó Con un vestido Alexander McQueen Mira ella llegó al altar Y a tres cuadras Habían 60 peladitos Cargando la cola Ella llegó a la catedral Los peladitos estaban En Parque Central Más o menos hasta allá Llegaron los pelados Y huevos El padre dijo Estamos aquí reunidos Para celebrar El sagrado vínculo El matrimonio Y yo le digo a esta pared El matrimonio no es más Que un edificio Y ese es el edificio Del amor Donde cada uno de ustedes Debe ser ingeniero Para que ese edificio Jamás se caiga Respeto mutuo Comprensión Pero sobre todo Mucha comunicación Hacen que el edificio Del amor Jamás se caiga Si alguien se opone A que se celebre Este matrimonio Que hable ahora O calle para siempre El padre no terminó La palabra siempre Y se para Culo de mujerón En hue puta De la última fila Uno noventa Estatura Unos tacones De aguja De tacón Las patas De esa mujer Parecían Manduco de caníbal Cada nalga Parecía un calderito De arroz De ocho libras Una teta Treinta y seis Yo manejo La talla Porque yo trabajé Con Victoria Cicle Entonces manejo Ey Una cabellera Hicueputa Finísima Una cabellera Hasta las nalgas Cómo será El pelo de fino Que el blogger Le costó Seiscientos mil pesos En siete de abril Que allá vale Ocho mil Todo largo Le cobraron Seiscientos Y una peladita De dos meses Entre las tetas Y esa mujer El padre dijo Hable ahora O calle para siempre Y se siente El taconeo De esa mujer Todo el que estaba En la catedral Volteó Pusieron el cuello Como gallo Crión galón Esa era una película Los suricatas Ey La pelada Miraba A la pelada Con la peladita Que venía para acá Y miraba A su prometido Desgraciado Hicueputa Malparido Mi mamá Si me decía Mija Tengo miedo Porque todo Está saliendo Perfecto Algo oculta El malparido Ese Decía mi mamá Hicueputa No hubiera hecho yo caso Mi mamá No joda malparido Tú me vas a causar Un trauma Porque esta mundana No se me va a olvidar Pero tú te vas a acordar De mi perro Hicueputa Y chabra Culo de cachetá Hicueputa Como será la cachetá Hicueputa Que la acordar Se la puso Acalante No se la arregla Ni el doctor Arnaldo Noguera La acordar Se la puso Acalante Le giró El macilar superior Y se para la mamá El pelado Porque le pegas A mi hijo Sore mierda Hicueputa Tú no eres ninguna santa Malparida Porque yo vi el video De la despedida soltera Que te culiaste Con el estripe Malparida Yo debió acabar Este hicueputa matrimonio Porque esta mundana Ya porque todo Estaba arreglado Hicueputa Corrón borrachón Hicueputa Se la pasa en la madrugada Correteando marica No Y el vio yo Si mamo marica Y uno de la marica Le dio suyo Pues me lo he culiado Paja cachetá Baja cachetá Viene La pelada Coyó la suena Pues el pelo La había cogido Y se le salieron Las extensiones Que es monda Cayeron al piso El piso Y el padre dijo Ya Respeten la casa de Dios Yo pido cordura Por favor Le dio a la pelada Niña Usted tiene esto alborotado Por favor Diga algo No Que allá atrás No se oía Voy a sentarme acá Alante Hola Desarmó esa monda Sin decir nada Este cuento Nos enseña Que hay gente Que no necesita hablar Para cagarla Hay gente Que no habla Y la caga Oye Había un Había un Un intercambio De pastores La iglesia Y el pastor Barranquero Dijo Hoy es un día Especial Barón Porque tú no llegaste A este sitio Solo Fue el mismo Dios Que te trajo Hasta acá Y recuerda Que ni una hoja Se moverá Sin el consentimiento De nuestro Dios Hoy es un día De bendiciones Y una de las bendiciones Es nuestro pastor Luis Guimarães Quien viene De São Paulo Para Brasil Todos los brasileños Caminan como futbolistas Yo estoy Muito obrigado De estar hablando Con vosotros Hoy es un día Diferente Procederá Diferente Para casa Você no mismo Hoy es milagro Yo siento La presencia De más Dios Hoy Hoy você se manifiesta Hay una casa Tuy Casa de mía Tu mundo Está en la casa De hoy Va a ser milagro Dios hoy Va a obrar En ti Y Dios dice Que el problema Que vos Está pasando Ya no está Hoy es milagro Es un preciso Dos voluntarios ¿A dónde Salían Los voluntarios De la última Banca Un man Con dos muletas Y las paticas Como unos marboritos Se mamó Media hora De la última Banca Para acá Tiraba La patica Para acá Llegó Más sudado Con una Pinchera Goli Y el Pastor Lo recibió Así ¿Vos Están Problemas? Oda Oda Pastor Si yo Sufro Yo Yo era Un deportista De altos Rendimientos Medalla Olímpica Modalidad Clavado En natación El trampolín Se me movió Y Mi cadena Alcanzó a pegar En la orilla De la piscina Mi vida Cambió Yo he pensado En el suicidio En vos No suicidó Hoy Vos Se va a botar Muleta Va a caminar Hoy es milagro Entra Cuartico Espera El mapa Cuartico Ticla 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 Media hora Segundo Voluntario Uñato Una persona Con problemas De labios Leporinos Nosotros Dicimos Boquinche Boquineto Los amaros Le dicen Joño Joño Yo también Súfro A mí Usted Me ve Sociente Yo tengo Dolores En el alma Porque Los amigos Míos Me hacen Bullying El El colectivo Se me pasa Y yo No doy Para chiflarlo El chiflido No sale No sale Yo también He pensado En Estarme La vida Vos No vas Asegirana Hoy Vos Se va A Falar bien Hoy Vos Se va A hablar Bien Entre Cuartico Espera También El Niñato Para el Cuartico Con el De la Muleta Y dice El pastor Yo quiero Que todo el mundo Agarre de la mano Forza Y va a gritar Hoy es milagro O sea Dos mil personas Hoy es milagro Hoy es milagro O sea Se privaban Haciendo la ola Contrataron Una viejita Con una botella De menticol En spray Yo no sé Yo no sé Si ese verbo Existe Pero para Desprivar Gente No yo nunca He oído Que yo Yo desprivo Tú despriva El despriva O El asistente El pastor Que es el que Verdaderamente Priba a gente Porque es el que Le pone la mano Aquí Te reprendo En el nombre Le tocó Una vieja Terca A donde Enmundar Se quería Dejar privar Y las personas Atrás Y Cogieron ahí La iglesia De esquina En esquina Y a donde La vieja Te reprendo En el nombre Al mal Le tocó Hacer el plan B Te reprendo La vieja Pegó en una silla Aquí Y empezó A hablar En lengua Rambo Saca Tu metralleta Tralleta Ponte La camisa Manga corta Ponte La manga larga Saca Tu coca cola Vente Para tu casa Fuera Fuera Y el pastor Pegó Bota Muleta Camina Bota Muleta Camina Chapra Chapra Cayeron Cayeron Las higueputas Muletas Y un silencio Ñato Habla Dice el ñato El higueputa De las muletas De mierda Y anden Y anden En otro domingo Oye Hay Robert Había un man En una esquina Había un poco De vagos Manes Tiradores Dominó Siglo Jugaba En la carta Y Roberto Que era el man El más El que más jugaba Creo que era Roberto Celedón Creo que se llamaba Man Ey Roberto Desapareció Quince días De la esquina Y los manes Ey Que es la vida De Roberto Oye La verdad Es que ese man Está perdido Oda Para que ese man Se pierda Tiene que estar enfermo Oda Algo le pasó Marico Tú sabes Que él es el primero Que sacaba el dominó Y Ay ¿Quién sabe Donde vive él? Ey Yo más o menos Tengo idea Yo Yo averiguo Ese man Debe estar Para mí Que está enfermo O O no sé O se mudó Ey El man Llegó por la casa Del man Los peladitos jugando Niño Por aquí Donde vivía Roberto Los peladitos Uno que tiene la cabeza Como unidad de nevera Ese es Allá ve O a la casa De Roberto Tenía un bordillito Una reja Cincuenta metros De grama La casa Al fondo Entre la casa Y la reja Había un palo Almendra Sembrado En toda la mitad Y el man Niño aquí Dale Entra Ese es El man Goyó la reja Ahí apenas Pasó Sintió Atrás El man Hizo así Un Pipo Hueputa Pipo el cabezón Se le podía Jugar dominó En la cabeza Al higueputa Tenía un collar De puya Botando espuma Por aquí Los ojos Unas venitas De sangre Al higueputa El man El man Dijo Verga De vaina Vía Estos perros Van atacando Ni ladran Los malparidos El man Le pegó Alante Al perro Arrancó El man Si llegó El palo Almendra Corono Y cuando El man Arrancó El Pipo Con la pata De atrás Con la sola Arrancada El Pipo Hizo un hueco Que se podían Enterrar Dos morrojollas Y el man Alcanza A saltar Para la rama Almendra O el Pipo Se le llevó El tacón Del tenis Minueputa Y ya arriba Y ya se alzó Vaya perrojoba Puse Y el perro Robando A donde Mondá Salía Robert La casa Cerrado Robert Y el perro Ey tío Que puta perro No caga No mea Vaya para allá Hay una hora Montado Roberto Ey el man Coy una almendra Verde Y se la zampó Y el perro Se la mascó En el aire Hue puta Y los perros No comen ni yuca Este malparido Se mamó La almendra verde Robertico Ey dos horas Montado En esa Coy una almendra Así Se la zampó En toda la esquina La ventana Roberto Del lado Adentro ¿Y tú qué haces Montado En esa Verde Oye Roberto Llevo dos horas Y hue puta Tu perro No me deja Bajar Y yo lo compré Hace 15 días Y no me deja Salir Y hue puta Y tú quieres Salir Nos horas Mira Nosotros Nosotros somos Dados Yo tengo amigos Que creen Que en un polvo Ellos son los que Corona Ey Yo tengo amigos Que se creen Carpinteros A esa vieja La voy a clavar Dios Cholo Y tú que eres Vanista Mierde el Sena Hay otros Que se creen Pirómanos Lucho Esa vieja La voy a incendiar Y entonces Que llamo Los bomberos Entonces Hay otros Que se creen Paramédicos De la Porto Azul Cholo La voy a entubar Y ella que está En cuidado Intensivo La única Y la triste Realidad Es que el hombre Que en un polvo Deje que la mujer Se monte El hombre Perdió Porque la mujer Se monta Pá Prende en la licuadora Y usted Empieza El hombre Empieza A jalar sábana Y a gritar Aguanta 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 Tiene más freno Una canoa Que la mujer Yo creo Que ella voltea Y dice Está cogido Ella sigue Vea A usted Voltea los ojos Como brujo Invocando espíritu Los dedos Cabezones del pie Se te quieren Bajar de la cama Y ella La mujer No necesita Mucho esfuerzo Para reventar Un mar Cuando ella Lo quiere acabar Ella simplemente En la licuadora La pone En modo Licua coco El botón Lo echa Para la derecha Acelera Recoja Su gallo Muerto A usted Le queda La pincha Así Como ratoncito Falta de veneno La pincha Tira para un lado Le parece La guja De la tres Menos cuartos Para acá Claro Y a usted Le queda Usted queda Vuelto Verga La presión Arterial Dos cuarenta Ciento Novena La cara Así Como el que Va a chiflar Lejos Mientras Usted está Vuelto Verga Ellas Van al baño Se retocan Y regresan Así Papi Estuviste Chévere Y usted Dice Higueputa Me van a culiar Otra vez ¿A dónde Estar Que iba En tu bar Que iba En tu bar Una verga Y ella sigue Porque ellas Quedan cargadas Espérate Mía Espérate Espérate Ay Mami Espérate Tengo Tengo un problema En la empresa Que no me deja Concentrar Ella le zampó La lengua En la oreja Así es Y el man Ay Y yo Papi Todavía Tienes Corriente Para qué Corriente Si el pote Se cayó Son la Verga Las mujeres Son Perfectas Ella Vea Usted está Cagado De la risa Dios Dios Las hizo A ella Cuando vio Al hombre Cagado De la risa En el Paraíso El hombre En el Paraíso A veces Se bajaba Papavoto Pues volvía Paraíso Dios 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 Ríete Ríete Carverga Bueno El carverga Lo pongo yo Eso no lo digo yo Ríete Te voy a sacar La costilla Te voy a tirar A la mujer Y te voy a Enredar La hijueputa Vida Ya No hemos vuelto A reír Como en el Paraíso Y usted Está cagado De la risa Y la mujer Le da fastidio Y te quita La risa Con dos Tres palabras Y usted Está volteado Ella te quita La risa Con solo decirte Papi La matrícula Los pelados O da Magali Vas a hablar De matrícula O da Marte El carnaval Tiene huevo No yo te digo así Porque después Empiezas a hablar Que no te avises Cálmate Ey Y son perfectas El mal Le dio a la mujer Mira Árame una maleta Que tengo un viaje De tres Cuatro días Las mujeres Cuando el hombre La caiga Vocalizan Y todo Se les entiende Miguel Miguel De Cervantes Saavedra Vale Verga De la zona Mueve Neftalí Reyes Ricardo Pablo Neruda Una chancleta Vieja Un ejemplo Donde andabas Desgraciado Miserable Perro Y hue puta Mal parido Todo se les entiende Pero cuando la caga ella O le va a pedir algo al marido Se pone ñata Que hiciste con la plata Del recibo del agua Y la luz Y ese jean Me lo gané Una rifa Se mamó la plata En un jean Ármame la maleta Ella papi Ya está la maleta Pero antes que te vayas Quiero que oremos Me parece chévere Que tengas a Dios Por encima de nosotros Le cogió la mano así Señor Que seas tú Padre mío Ministrando El viaje De mi esposo Que así como Sales de esta casa Regreses sano Y salvo Que seas tú Llevándolo En el hueco De tu mano Amén Padre mío Aleja a mi esposito De cualquier tentación Cualquier peligro Que afrontaste En este viaje Amén Señor Que si alguna mujer Tentase a mi esposo Para que me fuese infiel Esa mujer Muera Y el más Callado Señor Que si mi esposo Acepta la tentación Y me es infiel Mi esposo También muera Y en una forma Y en una forma Trágica Ahogado O quemado Me lanzó Toda la mano Y dijo Mío Vamos de adorar Que me acaba De decirle Espíritu Santo Que ya cancelaron Esa puta reunión Ya no hay reunión Ya no hay nada Ya no hay nada Con esa fe Se devuelve Cualquiera Oye Amén Así había Un pastorea En Santa Marta En la bahía Cristo vive Yo te digo Que Cristo vive Y un borracho Otro vive Más Para Santa Marta Carlos vive Nacho vive Oye Había un par De corronchas Vivían tan lejos Que ni los testigos De Jehová Lo iban a visitar Y donde no llegan Los testigos de Jehová Eso es lejos Hace dos meses Me llegaron Un domingo Y yo con un guayabo Esos guayabos Que usted no da Para tomar sopa Porque la cuchara Llega vacía la boca El pulso Nada más te sirve Para salar carne ¿Quién es? Somos los testigos De Jehová ¿Ve cómo no? Entraron así A la Biblia Buenos días ¿Qué se le ofrece? La verdad Es que nunca Nos habían abierto Nos estábamos Preparados Para ello Nosotros regresamos Al otro domingo Seguero Y tú sabes Que los testigos De Jehová Ellos se entrenan Como todo deportista Ellos entrenan ¿Usted quiere ver A los testigos Va entrenando? Vaya a home center A la sesión de puertas Ellos están ahí En la sesión de puertas A entrenar Y la corroncha Higueputa No hay una vaina Más fastidiosa Que un corroncho Que se quiera hacer célebre Yo me traje un amigo Que se crió conmigo En rebolo Deja de mamá Frito viejo Allá en rebolo Vente para acá Cuarenta y tres Con setenta y nueve Mira Coge frito No joda Aquí lo que hay Es frito de calidad Así es Viejo Chalú Puede ser del norte Pero dile al brother Que le baje al fogón Que se le están quemando Las caribañolas Eran unos quipes Hombre no se hay Higueputa Quédate callado Hombre Sí Ey Y el tío Cabeza va también Y Uy zona Y empieza La corroncha No Niña Niña me invitaron Un quinceañero Por allá arriba Por el norte De Barranquilla El quinceañero Era por la gaviota Por la torre del pescado A la vuelta De la escuela La policía Marica Y la corroncha Esta es la mantequilla Higueputa Quién como tú Esas relaciones Marica Niña Acompáñame A comprar un brasier Que me compró Un vestido Y quiero buscarle El brasier Que le haga huevo El vestido Mira No es por hablar Cagabro Tú ves el vestido Que me compré Y te quedas Con la jeta abierta Y la otra ¿Cuánto te costó? Mira esa corroncha Se sopló Parecía una vejiga Pero está por abajo Nueve mil pesos En tierra santa De la hipadera Un vestido De nueve mil pesos Trae más fleco Que un disfraz gorila Y tiene que comprarlo Por el tobillo Porque apenas lo lava Se le vuelve Minifalda O sea como la compre Por aquí Se queda en cuerdas Ey Esos vestidos Cuando las mujeres Se lo quitan en la noche Le da un dolor En la cadera Pero ¿Por qué? Porque ese vestido Tiene un defecto Que la costura El pliegue Le arranca aquí Pero no le baja aquí mismo Se le va para allá así Entonces ella Para no pasar pena Camina así Parece que hubiera tirado Dos batallas de flores Una con viamba Y la gorrón Ya vamos Para Metro Centro Esta semana Vi un brasier Que me llamó la atención Yo porque no tuve La plata Pero yo iba a comprar Llegaron Ya no había brasier No jodas Que yo no encuentro Que yo no encuentro El hijo de puta Tú a mí me conoces A mí cuando algo Me llama la atención Y me gusta Mira yo no me mido Yo si gusta Si gusta brasier Cómpralo Cuésteme lo que me cuesta Yo no me mido Yo por un brasier Fino Te lo juro Por las cenizas De mi madre Oye malparida Tu mamá no se ha muerto Pero ella vende frito Y ahí queda la ceniza Esas son las cenizas De mi madre Porque la fritanga Es de ella Yo por un brasier Fino No soy capaz De dar hasta Tres mil pesos Por un brazo Un brasier De tres mil pesos Trae más varillas Que un paraguas Esos eran los brasier Que usaba mi mamá Le apuñaleaban La teta Mi mamá Se lo quitaba En la noche Y duraba media hora Dándose uña En la teta Ay Yo decía Ya sacate La guacharaca A mi mamá Le salió un callo Aquí Parecía que tuviera Dos pezones Mi hermano Víctor El menor Salió flaco Y chiquitico Porque se pegaba Al callo Y Se montaron Vamos a buscarlo Se montaron En un bú De gran abasto Sacó roncha Que nunca habían pasado La murillo Con 19 Los chicharrones Nunca Sigüeputas No conocían Ni el Sofía Camargo Ni el María Popa Y se han despertado Esas malparidas Aquí en el Buenavista 98 con 53 Más perdidas Que la mamá El chavo No jodas Niña Como hacemos Para regresar Barranquilla Yo estaba Cagando Y la otra Temblaba En la puerta De Buenavista Marica y por acá Hace frío Cada vez que alguien Entraba Se abría la puerta Y le pegaba el aire Acondicionado En los tobillos Alguien salía Le pegaba el aire En los tobillos Hace frío Marica Esto como que Es piojo O sea Curí Pero hace frío Se fueron Para Para el frente Hotel Dan Carton El Dan Carton El hotel Que el día Que lo inauguraron Se llenó De recicladores Carretilleros Carremulas Porque ellos Leían Dan Carton Y venía saliendo Esa peladita Con el iPhone 15 La corroncha Desde que la vieron Chocado Rico Con pobre Nova La volvieron Mierda En 30 segundos No hay límite Cuando una mujer Critica a otra Para joder A la flacuchenta Y mierda Esta es que se las pica La hijueputa Parece un fraco De menticol Pura costilla Mírale La hijueputa Dejo del pie Parecen tamarindo verde La rodilla Como cabeza de gato Hueputa Y parece un árbol De navidad Pura varice La cara de verga Esta vez Mírale La hijueputa Teta Parece una perra Paría Pura teta Mírale La espalda Llena de estrías Moda Parece una hijueputa Escalera de paloma Y el jopo caído Parece una mochila Con un solo bollo La hija El pelo Como coco Pelado con piedra Culo de ojera Parece choco Rebañar caballos Mírale La volvieron mierda Esa pelaita Pasó Y le paró Bola El par de carivergas Y esa corroncha Esa hijueputa No es más Que nosotros Ella puede estar De leer la puta Gana Pero ella no No va a menos Cabar Vamos a meter Los monos De que somos De plata Y que estamos Entuladas Cuidado Te vas a cagar Nosotras cagadas Hues puta No me le caiga A la jismolía El día que tocó El escorpio Me da en rebolo Ya lo que sea Oye Para que sea Samoso Puñaladas Pasó la pelaita La corroncha Le dio a la otra Gritado Para coger a la flaca ¿Cómo te parece Your lady Your lady del Carmen Porque nació el 16 de julio ¿Cómo te parece Your lady Ayer mi papá Estrelló el carro Y dice la otra Me imagino Ese reguero Espeto Tan hijueputa La caga la entrada O la caga la salida Pero siempre La va a cagar Oye DJ Pacho TV DJ Pacho TV ¡Gracias!